Quizás, quizás coleccionabas CD, pero en ese tiempo los romplays, los discos. Estabas a la expectativa de que alguien, un monstruo de la salsa venga al Perú y estar junto a este ídolo. Y tú quizás quieras eso para el público salsero que quizás está afuera esperando la foto con alguien o el autógrafo de alguien. Me pongo a pensar que también te pones en el plan de ellos, ¿no? Claro. Mira, y ahí está mi amigo aquí. Yo fui a ver al estado de la Alianza en el 78, no me acuerdo si fue el 78, 79, a Willy Colón y a Rubén Blaise, que llegaron a Lima. Nosotros fuimos, nos buscamos el dinero para comprar este... Nosotros éramos unos nenes, fuimos a entrar a la Alianza, pues ustedes no entran, ustedes son muy... No tienen edad para entrar. Y ahora, ¿cómo hacemos? Nos fuimos por la parte de atrás del parqueo. Nos subimos y ya el tipo dice, ahora, ¿cómo ustedes? Huele, ¿cómo no? Y ahí nos hemos tirado todo el manchón del barrio, pues de la rima. Y la policía metiéndole palo. Entonces, yo he corrido hasta la tarima y ahí estaban mis hermanos. Y yo me he metido abajo de la tarima, con Walter, con toda la gente del barrio. Y ahí estaba escuchando a Willy Colón, escondido. No lo pude ver. O sea, sí lo vi, ¿no? Pero cuando venía la policía, otra vez poniendo. Pero no pude estar... O sea, como un VIP, ¿no? Un VIP. Sí. Y qué coincidencia es la vida, ¿no? Ahora eres pianista de Willy Colón. Y... Si tú lees el disco de Black Sugar State, ahí lo dice. Esa historia. Que yo fui al Estado de la Alianza y le di la mano a Mangual, que hoy en día es mi compadre. ¿El hijo de Wuyo? Wuyo. Y yo conocí a Wuyo. Todos lo conocemos como tremendo percusionista, pero Wuyo era tremendo guitarrista y compositor. Bueno, para no irme fuera de la cosa, yo escribo ahí lo que te estoy contando, que fue al Estado de la Alianza en el año tal. Y con los amigos del barrio nos tiramos por la pared y nos metimos debajo del... Porque en esos tiempos pues las tarimas eran como un tabladío, ¿no? Y abajo estaba... Tú podías entrar abajo. ¿Y quién? Yo digo, ¿quién iba a pensar que con los años iba a ser pianista de Willy Colón? Uno nunca sabe, ¿verdad? Para mí, Perico Ortiz, para mí toda la vida ha sido un ídolo por su genialidad, por su inteligencia musical. Porque es sumamente inteligente. Yo la miraba a traer los discos. Jamás me imagino que yo iba a ser pianista de Perico. Ahí en Nueva York, en Nueva York todavía. Yo tuve un tiempo tocando con él. Y fue... Yo venía tocando con muchos grupos en Nueva York, pero cuando toqué con Perico era como graduar, ¿no? En la salsa. Desde luego que sí. Lucho, ¿a quién supuestamente te dirías que faltaría llegar al Perú? ¿A quién tú quisieras tú realmente, mediante tuyo, traer al Perú? ¿Quién faltaría llegar, mejor dicho? Voy, Valentín. Rovena, como debería venir. O sea, yo sé que Rovena vino, pero no le dieron... La promoción. ...el lugar. ¿Viste? No es traer a la gente por traerlo, por meter jamón. No, hay que darle lugar a la gente. Pero hay una persona que yo quise traer y no la traje porque era mucho voto contra mí, yo solo, ¿no? Dijeron que no la conocía. ¿Quién? El Pire Conde Rodríguez. Ese era mi cantante, trajelo aquí. Ay, María. Y me dijeron que no la conocía. ¿En qué año era ese? En el año 2002, creo. Yo iba a traer... Porque él fallece en el... 2001. Fue antes de fallecer. 2001, ¿verdad? Fíjate, yo toqué con el Pip en su banda. O sea, yo fui integrante de su banda. Por un tiempo, ¿no? Y la verdad que tocaba el piano yo, cuando yo tocaba... Cuando tocábamos Catalina Laó. Toda esa música que yo había escuchado de joven, de niño. Los pastorcidos. Yo seguiré cantando. Yo seguiré soñando. Entonces, para mí eso era... Me llenaba de orgullo. Yo decía, wow, tú tocando con el Pire Conde Rodríguez. Y me quedaba, tú sabes, todas esas canciones en vivo. No me puedo quejar de la música. Pues llegué a tocar con Yoni Pacheco. Fue ser parte de la orquesta de Yoni. Y en un momento dado, yo no sabía cómo estaba involucrado. Tocaba con la banda de Pacheco, acompañando a Cielo de la Cruz, a Juntos de Tancur, al Pire Conde, a Casanova. En unos eventos. Y yo era integrante de Pacheco. Y Pacheco, yo lo miro y lo quiero. Tú sabes, ojalá que Dios le siga dando vida. Otra que puede ser, haber tocado la canción favorita mía, con Pacheco aquí en El Callao. Por eso yo vivo. Y así era el solo de piano. Que, bueno, el que lo grabó fue Papo Luca. Si conversamos, nos quedamos tres días. Te puedo hablar de Yocuba. Yo toqué con Yocuba. Toqué un tiempo con la orquesta de Bobby Rodríguez y la compañía. Esa orquesta sí me hubiera gustado traerla. Estoy esperando el son, güey. Número seis. Fija, todos esos nombres se los dije en su momento aquí a la gente, pero... Se murió el Conde. Bobby Rodríguez se murió. Se murió Yocuba. Entonces, con la justa traje a Barreto. Porque él vino en agosto, si no me acuerdo, y en enero fue que se muere, ¿verdad? No me acuerdo. Eso me estaban preguntando hoy día. Yo quiero recordar, ahora que mencionas a Barreto, tú me diste la oportunidad y te agradezco estar en el ensayo de Barreto cuando fue en el Callao. En realidad, ese momento me pareció increíble. Ver a Barreto como afinar el cuero. A un ícono, a un ser que realmente dio mucho a la salsa. Estar ahí al lado. Porque cada canción que hoy estábamos ensayando, porque nosotros tuvimos un ensayo. Estábamos ensayando, concentrando en el ensayo. Para, 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 para. O sea, se terminó la canción y por ahí tú escuchabas a la gente que estaba al lado. Son este, 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 experiencias que uno va cogiendo, ¿verdad? Anécdotas. Tengo muchas anécdotas, ¿no? Pero, mira, yo, yo llegué a tocar con Luis Ramírez y Rey de la Paz. ¿Qué está en este, en este, en este marco? O sea, no es, no es, no es, este, no es, no es una cosa fría de que, oh, mira, este, tú, ¿cómo te barré? Oh, mira, te voy a traer, ¿cuánto tú? No. Es más, hay cosas más involucradas como amistad. Otro que podía haber traído, que no murió, me hubiera sido Luis Ramírez. A ver, María, ¿qué sería eso? Eso hubiera sido. Y también, tú sabes, me hubiera gustado traer a Mongo, Santa María. Tomo frito, no mango. Hay mucha gente. Ustedes, la gente, pues, las servistas, ya, y tenemos amistad, o sea, hablamos, llamamos por teléfono. No es, tú sabes, simplemente, oh, yo voy a traer a este, ni el otro. Y la gente, mucha gente, a lo mejor, aquí no lo sabe. Eso sí. Delgado a París, yo con maestra de vida, Lucho Rospiliosi, con su sonido latino, no, sonido latino de Hugo Avere, ¿verdad? Sí. Lucho tenía otro parecido, pero había mucha gente apoyando a la salsa. Hay más locales. Había locales. Hoy hay locales. ¿Qué se difunde? Hay locales para tocar, lo que pasa es que hay otro tipo de música sonando. Exacto. Pero eso en parte, y eso sí te digo, o sea, no es una cuestión de echar culpable a esta altura, ¿no? Bueno, Lucho, gracias por la entrevista, Lucho. Como vuelvo a mencionar, gracias nuevamente, te damos los miles de salseros, que realmente amamos esto. Y gracias por traer a tantas estrellas. Como una vez dijo Héctor Labono, hay muchas estrellas y pocos cielos, ¿no? Y bueno, pues, gracias Lucho, por todo esto. Bueno, que me lo den en vida, si me van a dar algo. Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida.